Mi gente linda, mi gente bella, aunque no saben dónde me encuentro en este día. Miren, 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 miren. ¿Será que le hallo ese Betty? ¿Será que le hallo? Ahora no la están viendo en el basurero, en el Shangai. ¿Cómo es el Shangai? El Shangai. Sino que en la casa de ella. Aquí estamos visitando a Betty, ya que le enviaron una ayuda a la mamá de ella. Y pues decidimos venirse a la dejar aquí a su casa. Que por cierto, tiene una casa muy bonita, miren. Muy bonita. Sencilla, pero bonita va Betty, como dijo usted va. Mi casita sencilla, pero miren qué vista tiene por el frente. Miren eso, qué belleza. Miren eso. Vamos a ver si no nos censuran en este video, porque hay música, hay música. Y pues eso nos afecta. Tiene una casa muy bonita, miren Betty. Y aquí está la mamá. ¿Cómo está? Ni la van a conocer ahorita cómo anda también. Está bien guapa. Ajá. No van a conocer a la que trabaja en el basurero. Pero ahora no está en el basurero. Hoy no, hoy estamos acá en la casa de Betty. Venimos a visitarle. Porque mira, le mandaron esa canasta, miren. Entrégasela, tía. ¿Esta canasta, miren? ¿Esa canasta? ¿Le mandaron esta canasta a usted? Ahí la vamos a poner. Ahí dégase. Aquí se la voy a dejar, porque para que la vamos a ver ahí. Este es su canasta, miren. Ajá. Un pastor que se llama Pastor Quiñones. ¿Cómo? Pastor Quiñones. Pastor Quiñones. Ajá. Mire, muchas gracias por este gran regalo. Antes que le dé la gracia, mire, cuatrocientos que sale también. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por mandarme este gran regalo para mí. Lo que... A mis setenta y... A mis... Vida que yo trabajé, empecé a trabajar. No conocí quién me regalara ni una libra de sal. Pero gracias a Dios, a mi vejez, a mis setenta y un años, Bueno, empecé a recibir muchas gracias. En especial a usted, Willy. ¿Va a estar ahí? Porque usted es la antena más especial para nosotros. Que si usted no mandara esos videos, a esas personas que nos mandan, que más bien que me mandan esto, yo le agradezco muchísimo a esa persona y a usted. Por... No creía. Como le decía yo a mi hija, cuando llegó usted la primera vez al basurero, y me acuerdo, le digo a la Betty, el puesto donde me regaló cien quetzales. No creí que esto era abrir un camino para llegar hasta este momento. Gracias. Me siento orgullosa por trabajar allí. Porque yo me siento que es un trabajo que a veces nos critican, porque dicen que es un trabajo y a dónde trabajan. Pero ahí es ahí donde me gano el pan para mis hijos. Empecé. Porque antes yo fui padre y madre de ocho hijos y me quedaron tan chiquitos mis hijos. Yo vendí leña. Yo lavé ajeno, ganando diez quetzales por dos baños de ropa para darles un pan a mis hijos. No les pude dar estudios. No les pude dar nada porque fui una madre pobre, triste en mi vida. pero solo les enseñé a tres hijos. Tres hijos trabajan conmigo allá. Los demás no tienen trabajo un hijo. Porque ahí mi hijo me decía mamá, a su edad ya no podía ir a trabajar. Pero yo no sería capaz que apenas alcance para el sustento para sus hijos. Pudiendo yo todavía trabajar. Porque yo en ese basurero yo trabajo feliz de mi vida. ¿Muchos años trabajando ahí, Juan? 50 años de empezar a trabajar allí. 50 años. Yo llegué muy joven a esta basurera. Porque como le digo me cansé a vender leña, a lavar ajeno. Tuve que buscar otra situación y entonces allí no había nada. Allí solo empezamos a sacar lata, chatarra, pero no valía nada. Pero yo era feliz con recibir cinco quetales. Sabía que yo tenía un pan para mis hijos. Y gracias de Dios hasta este momento como le digo, no creí cuando usted le dijo que me regaló los 100 quetales. Dije, yo es el primer regalo que recibí de sus manos. Y hasta ahora muchísimas gracias por esta gran maravilla que nos regala. Porque como le digo, le digo a ver, la Betty no pude darle estudio a mis hijos porque no tenía con qué. Ellos solo sacaron unos sacaron terceros y a los otros más pequeños y los más pequeños. Mi hijo, el que llega allá, Edwin, me tendió la mano como que él hubiera sido mi esposo. Sí, va. Me tendió la mano con mis hijos pequeños. El último que me dejó cuando mi esposo murió, tenía 11 meses. Ajá. Y Edwin entonces sí trabajó porque mi hijo estaba, no estaba enfermo. Él trabajó y me ayudó, me metió el hombro con mis hijos. Pero yo todavía siempre sacando algo para ayudarle. Ajá. Él solo sacó tercero grado. Entonces, ya los otros tres pequeños, él con su sudor le llegó a dar sexto grado. Qué bueno. Y de ahí ya ya no pudieron seguir porque él también se hizo de su familia y ya no le podíamos poner otra carga. Sí. Hasta esta situación, por eso le digo a mí, mi hijo, me duele porque nosotros hemos visto la situación de su enfermedad gravísima que aquí se ha venido a levantar. Mamá, yo no aguanto. Yo ya me voy a morir. ¿Y el trabajo en Venezuela? Gracias de Dios. ¿Y el que es el que yo piso hasta aquel día? El que tiene los dos niños. El que se quita la gorra cuando uno él es hijo de hermano suyo. Él le cae tan bien a la gente porque él es bien humilde. ¿Él es hermano suyo? ¿No? Miren qué cosa nosotros les habíamos. Sí, hombre, ¿por qué no cuenta? La gente ahí escribió cómo me gusta la actitud de ese señor de que él se quita la gorra para dar gracias a ese bien humilde. Sí, me lo convirtió en agradecido. Él es el hermano más educado que tenemos, pues, él no habla malas palabras. Ajá, es bien educado. No se expresa mal. Entonces, él a veces nos regaña cuando nosotros decimos una mala palabra y dice, no, no, eso no se dice. Pero, como dice mi mamá, la verdad es que él se quedó de 17 años cuando mi papá murió y ya él fue como padre para nosotros y la verdad como que de pequeño fue que le dio como depresión y ya después del tiempo a él le fue avanzando y ahora ya a sus 45 años le avanzó más y ahí es donde él él podía desempeñar otros dos trabajos más de voltear en un beneficio en esquipulas y de hacer este empavimentado en las calles ganaba por trato, ganaba buen dinero mi hermano pero la enfermedad como que lo deprimió ya no puede trabajar él dice que ya no, ya no puede entonces fue cuando él llegó también al basurero como le dijimos nosotros aquel día nosotros la verdad que hemos sido criados por mi mamá en el basurero a toda honra como dice mi mamá que ella no nos dio un buen un buen estudio no era porque no tenía sino que porque no pudo entonces yo lo que le digo a Dios es que gracias a Dios por mi madre que todavía el sábado está cumpliendo ella sus 72 años y yo siento y le voy a dar las gracias a ese pastor a nombre de de mis hermanos le voy a dar las gracias a ese pastor porque la verdad no es otra persona que le tiene que dar a mi madre sino que somos nosotros pero la situación de nosotros no podemos entonces agradecida con Dios en primer lugar por un año de vida más a mi madre porque todavía a pesar de que ya estamos viejitos estamos con ella todavía a pesar de las situaciones que hemos vivido momentos momentos de angustia de pequeñitos aguantamos hambre por eso nosotros y ella nos llevó al basurero ahí pongale una silla para acá para que porque la porque la música es que nos está afectando que entre más se oiga la voz suya mejor mejor porque nos llevó mi mamá al basurero a buscar como le dije aquel día a buscar cositas para comer porque entonces en ese tiempo no se reciclaba nada ya después con el tiempo se empezó a reciclar la lata la chatarra ya de ahí fue donde donde abundó la gente en el basurero donde donde ya mucha gente agarró eso como una fuente de trabajo donde donde ponemos un pan diario en la mesa para nuestros hijos entonces como no estar agradecida con Dios con Dios porque si no fuera por Dios Dios no nos hubiera dado esa capacidad de llegar ahí al basurero entonces de ahí sinceramente hemos salido adelante no nos hemos muerto del hambre entonces la verdad de que como se lo hemos expresado a usted en otros videos Willy usted para nosotros es una buena persona un hombre que vale mucho como le dijo mi hermano una vez en el basurero usted sería un hombre de que un gobierno un alcalde lo tuviera usted como dice en un pedestal para no pisar piso no pisar tierra pero triste y lamentablemente vivimos una situación donde no somos valorados ni personas que tienen su estudio mucho menos nosotros que que vamos estamos ahí trabajando en el basurero la verdad de que mucha gente nos ha dicho nos ha nos ha preguntado que por qué solo usted se baja de su carro no nos tiene ahí si como dice y que me disculpen la palabra los que van a ver ese video no nos no nos tiene asco usted de abrazarnos y compartir con nosotros siquiera un pedazo de pollo como dice dice mucha gente por un pedacito de pollo ustedes se alegran como no nos vamos a alegrar nosotros con un pedacito de pollo más el alcalde aunque no es derecho del alcalde de mantenernos pero por lo menos debería de decir hay mucha gente trabajando le voy a llevar si quiere una bolsita con agua más él no lo hace más usted Willy de verdad agradecido con usted y que Diosito lindo le derrame muchos años más de vida y que el día que usted llega viejito que ponga otra persona más tal vez para para nosotros no porque ya casi también estamos llegando a la edad de mi mamá entonces de que venga le voy a decir otras personas a como usted Willy a como usted que no nos reprocha no nos ha humillado y como dice dice ah es que voy a hablar esto del joven que no se bajó del camión de la basura porque no quiso recibir los 100 quetzales que usted lo humilló primero no fue una humillación sinceramente decirle al muchacho que se bajara del camión usted no iba a subirse al camión a dárselo era él que se tenía que bajar del camión y recibir y darle las gracias a él a usted y a esa persona que mandó ese dinero yo digo una cosa y lo he pensado yo soy bien como que me gusta reservar las cosas de que las otras personas hacen para yo no hacerlas para yo no hacer que se vayan en los videos unas malas expresiones de nosotros porque la verdad nosotros nos sentimos bien satisfechos en decir una mala palabra y uno se cree una persona más grande que los demás entonces mi hermano el que le dijo a mi mamá que está enfermo dice él pero como no la van a decir si ustedes la lengua ya la tienen para eso yo he dicho una cosa y mi hija me ha enseñado varios videos donde hay personas mal agradecidas de que no han sabido aprovechar las ayudas que usted usted lleva y que las otras personas de otros países lo mandan no es porque esas personas tengan dinero de sobra o porque están parados en dinero o porque se acuestan en dinero simplemente yo sé que lo hacen con el único afán que nosotros no aguantemos hambre porque yo me imagino que personas como nosotros de pequeño aguantamos hambre yo me imagino que también esas personas han sufrido y por esa por esa misma situación en que ellos pasaron me imagino yo de que ellos dicen no a lo que yo pasé que ya no pasen esa gente entonces yo voy a mandar eso y para que nosotros no le demos un buen uso no lo aprovechemos entonces digo yo por qué esa gente tan mala no aprovechan esa gran ayuda que mandan porque se han visto en los videos donde han llevado ayudas y han hecho han mandado hacer casitas han comprado esto y el otro y la gente no aprovecha simplemente como ya me ayudaron una vez tienen que seguirme ayudando y no yo digo una cosa con 100 que sales que a uno le regale y si uno sabe administrar eso uno sale adelante cuando yo empecé mi negocio en la escuela cuando yo le hablé a usted que yo trabajaba y mi esposo también trabajábamos que fue cuando trabajábamos que Dios nos dio la oportunidad de mi casa como ya lo vieron al principio del video empecé mi negocio con 150 diario ahí yo en mi ganancia a veces me sacaba 50 que sales de ganancia no yo no me la comía o no la malgastaba con mis hijos yo la iba ahorrando y con esos 150 volví a trabajar el siguiente día y volví o sea que eso es como un como una cadena que uno no tiene que dejar que se reviente entonces yo siento de que si yo estoy hablando de una cadena esta cadena de la ayuda que usted nos da la verdad de que no no se nos vaya de nuestras manos y yo digo que si algún día Willy y no me va no me da vergüenza de decirlo en el video porque yo sé que varias gente lo va a ver si algún día ya no hay ayuda para el para el basurero para los que trabajamos que todavía nos podemos podemos desempeñar otro trabajo pero usted bien sabe las personas más ancianitas que están trabajando por lo menos por ellas por ellas y yo no me sintiera mal como usted ha visto que le ha dado dinero a los demás yo no digo y porque para mí yo sé cuando Diosito lindo va a decir bueno esto es para Betty y usted mismo lo va a saber va a decir bueno esto es para Betty y como dice todo lo que uno lo dice con la boca así es si uno dice nadie me va a ayudar nadie me ayuda pero si uno dice en el nombre de Dios va a haber una persona que va a ver eso y va a decir bueno eso es para ella pues entonces todo tiene que llegar a su debido tiempo entonces digo yo lo vuelvo a repetir si algún día personas dicen no ya no ayudamos a ese basurero por tantos comentarios que se escuchan lo digo yo hay como cuatro personas ya ancianitas que es mi madre en primer lugar la parejita de señores que es de don Rigoberto doña Gela que de verdad que es una señora muy humilde muy querida que los quiere a usted los aprecia entonces digo yo por lo menos por ellos por ellos deberían de llegar y más a nosotros con un pedacito de pollo dicen llévemosle a la leche para que no hable mucho lo entiendo para que tenga lieto para que tenga lieto para que tenga lieto para que hable más entonces yo yo quisiera seguir hablando más quisiera decir cosas pero a veces hay cositas que uno se queda corto como le digo uno para ofender a muchas personas no sentimos aquel temor lo voy a decir bien aunque sea atravesada le salen las palabras las malas expresiones de la boca de uno pero para de verdad darle las gracias a Dios y a muchas personas todavía como dicen nos faltan pantalones para pararnos al frente y decirle a esas personas muchas gracias pero como nosotros no podemos más Diosito lindo saberá con la intención y con el esfuerzo que esas personas mandan ayudas para acá la verdad de que como no estar agradecida con Dios pues por cierto toda esa ayuda se la traje a usted mire esa es para mí no es mucho pero la traje con todo mi corazón porque en algo se puede ayudar ay y esa ¿qué me la mando? yo no no se la mando la traje entonces Willy eso sí muchísimas gracias para usted pero no por eso estaba hablando no sino que digo yo gracias por el aprecio que usted nos ha tenido desde el día que llegó al basurero y no es porque me gusta meterme en la vida de la gente sino que yo le pregunté ¿cómo hizo para llegar usted ahí al basurero? usted me dijo una persona me dijo que donde había más necesidad era en el basurero entonces yo no conozco esa persona pero Diosito lindo la puso en nuestro camino en nuestro camino en el camino de usted y dijo bueno ahí la voy a llevar y desde ese ese día que usted llegó la realidad es que no nos ha no nos ha faltado nada nada en primer lugar vamos con aquella aquella actitud de decir vamos a seguir trabajando y la verdad de que hay muchas cosas de que que uno no 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 tan fácil las puede expresar porque a veces por la nostalgia que uno siente en su corazón entonces la mera verdad solo Diosito lindo conoce nuestros corazones los de todos los malos pensamientos entonces yo si le agradezco a Dios por la salud de mi madre y le doy las gracias a ella por llevarnos a ese basurero a trabajar donde muchas veces somos señalados pero como le dije yo a usted cuando usted no lleva una bolsa de comestible yo me la traigo a la luz del día para que digan mírenlo y lo he puesto de estado y digo yo gracias al canal de Yo Soy Willy muchas bendiciones y les pido sus oraciones por usted y mucha gente comenta gracias y mucha gente comenta gracias gracias por mandarle eso a ustedes es una gran bendición sigan adelante hay mucha gente que lo sube a uno y le da ese ánimo para seguir trabajando y muchas personas que lo apagan pero no nos tenemos que sentir avergonzados es un trabajo bien digno y honrado de seguirlo haciendo porque más estamos contribuyendo en el en el en el planeta entonces hasta aquí no más hablo yo Willy muchísimas días no a mí me hubiera gustado me hubiera gustado de poder que usted cuente su historia cómo cómo hizo su casita con cuánto esfuerzo para la gente que van a ver que vive en esta casita que es suya verdad no deben nada pero cómo le costó hacerlo pero lamentablemente la música acá por todos lados nos tiene jodidos miren todos lados hay música yo creo que este video no me youtube se puede ver se puede ver pero a veces nos afecta vamos a ver si la cortan si al rato cortan la la música mi gente y vamos a ver si le grabamos un poco para que Betty cuente acerca de un poco de su historia cómo ella ha sufrido y cómo llegó a ser su casa que por cierto está muy bonita así que esperamos que podamos grabar más a continuación